Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par, así nos damos cuenta, así que entre 2. Entre 2 lo dividimos y queda 247. Ahora, como ya no termina en par, ya no se puede entre 2. Entre 3, tampoco, porque la regla con el 13 es que se suman las cifras. 2 más 4 más 7, 13. Pero 13 no se puede entre 3, así que este número tampoco se puede. Tampoco se puede entre 5, porque su regla es que deben terminar en 0 o en 5 y no cumple. Y así, tampoco, si lo dividimos entre estos números no va a salir exacto, pero si lo dividimos entre 13 sí. Queda 19. 19 solo se puede dividir entre sí mismo, para que salga exacto, y la división es 1. Cuando queda 1, ahí termina. Y ahora la respuesta sale de multiplicar lo que está por este lado. Así, se coloca una sola vez cada uno, aunque hayan repeticiones. Y en el exponente se coloca las veces que aparece cada uno. Cada uno aparece una sola vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. Así que este es la descomposición. Y estos tres números son los factores primos. Es pues la descomposición. Y ya que se acaba lazona de la zona de la zona que sí lleva a la zona de la zona. Bueno, si es justo que no se convierte en un mismo número.